Número 2. Luis Roberto Sague. Este escándalo surgió cuando Sague le fue infiel a su esposa Paola Rojas con la conductora de ESPN, Paulina García, a quien le prometió dejar a Paola para irse con ella. Aunque cuando Paulina se enteró de que Paola y Sague se habían reconciliado, decidió acabar con su matrimonio, filtrando un video que Sague le había enviado. Aunque lo peor fue que Sague quedó en ridículo a nivel mundial, pues se encontraba cubriendo el mundial en Rusia, lugar hasta donde le llegaron las burlas. Algo que aparte de costarle su matrimonio de más de 10 años, le terminó ganando el rechazo por parte de sus propios hijos.